Cuénteme, ¿cómo la pasa usted aquí con toda esta gente en la Escuela Epical Saminal? Hombre, porque están muy bonitos. Se ve que se divierten mucho, ¿verdad? Mucho, están muy bonitas. ¿Usted les enseña? Claro, y después hacemos una guerra de agua. Ah, bueno. Y se bañan. Eso es, gracias, don Enrique. Un saludo. Te quiero mucho. Suba, ¿te sabes las partes del cobayón? No, mucho. ¿Y cuándo te lo puedes aprender? A ver, ¿qué parte es esta? ¿Está fácil? No sé. ¿La nariz? ¿Y los ojos, cuáles son? Las orejas. Las patitas. Acarícialo, que se está portando bien. ¿Mándale un saludo? Hola, chicos. Hola. Vamos a ver qué actividades son las que más disfrutan aquí en la Escuela Epical Saminal durante el cursillo de verano. Como el galopar a caballo. Y la gincana. ¿La gincana es lo que más te gusta? Sí. Y también galopar. ¿Y ahora van a hacer algo de gincana? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? El galopar a caballo. Una mujer yo de la de agua. Sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Y qué estás haciendo en este momento, Pablo? Le estoy poniendo el cabezal de cuadra a Don Jamai con pura raza española. ¿Qué es lo primero que haces cuando sacas el caballo de la cuadra? Lo que hacemos es cepillarlo y prepararlo con su silla, su cabezal, etcétera. Vale. Y le limpiamos también después un poco los cachos dependiendo de cómo los tengas. Y eso. Montar el caballo y estar jugando en el parque. Y en el parque. Montar a caballo. ¿Es lo más que te gusta? Sí. Sí. ¿Y qué otras actividades tienen? Pues hacemos fiestas del agua. ¿Tu nombre? Paola. Paola, muchas gracias. Me encanta compartir con mis amigos. Me lo paso a bestial. Hola, ¿cuál es tu nombre? Paola, me lo paso. Alexia, cuéntame, ¿qué has hecho durante el cursillo de verano? Me he divertido, hemos cepillado, hemos lavado. Nos hemos lavado. ¿Te lo has pasado bien con tus amigos entonces? Sí. En realidad lo que a mí me gusta es el ambiente que tienen entre todos. Hacen como una familia y es súper bonita. Se siente súper cómodo también. ¿Tú la pasas bien entonces? Sí. Muy bien, gracias, Aria. De nada. Número. ¡Suscríbete! Muy bien, muy bien los niños, se han portado de maravilla. Se han portado de maravilla, eso está bien, ¿no? O sea que le han echado una manita. Le han echado una mano, a echarle a comer, a limpiar las cuadras y la alegría que dan. Pues muchas gracias Simón.